Ok chicos, partidilla en el mapita de la residencia llamaba Oca, vamos a ver que tal eh, a ver como nos va ¿Cómo se llama este personaje? Detective Trap, Tap, 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 Trap, ok, como es el cantante de Trap, ¿no? Detective Tap se llama chicos, y le puse una configuración al juego, que ahora hace que se vea mucho más iluminado Y eso a mi en lo personal, me encanta, pero viene por aquí, cuidado eh No, parece que no viene eh Ah, Legion, en serio, Legion eh, fuck From Beach Oh, está siguiendo el fish, ¿no? Porque está siguiendo la accesión, porque ahí se ve que se mueven las agarras En fin, a ver que tal, ¿no? ¿Qué pasa, bro? ¿Te hacemos esta cosita o cómo? Ok, bueno, ya está ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa con este tipo de loco? O sea, viene aquí y se va En fin, me encanta como se ve ahorita esto el juego, me encanta bastante, viene por allá, por la derecha Está cansado, creo Cuidado eh He traído este personaje porque quiero probar la habilidad esta de... Que me permite ver las auras de los totems de lejos Y también este, con fuerza interior que viene de Nancy, creo que viene de maravilla, ¿no? No se va a venir esta máquina, ¿sabes? Pensé que se iba a venir esta máquina Ok, rescatado tú, baby You can do it Tengo que acabar este motor de aquí, ¿sabes? Porque recién ha colgado uno y no hemos terminado ningún mísero motor, eh Se viene por aquí, ¿eh? ¿En serio lo volvió de arriba? ¿En serio lo volvió a agarrar? Ah, no fastidies, tendrás chungo, ¿verdad? Tiene chungo, eh, cuidado ¿Se viene por aquí o qué? No, se viene por aquí, ¿eh? No, está de ningún otro totem, hay un totem por aquí, ¿eh? Oh, shit ¿Ese era totem opaco o no era opaco? No sé, no tengo ni idea, ¿eh? No lo termine de ver bien, ¿eh? Ok, dos totems Ok También te permite ver los cofres como tal, pero paso completamente, ¿eh? De estar viendo... De estar este... ¿Viene por mi, creo, no? Sí, viene por a mí Paso completamente de estar abriendo los cofres, ¿eh? Quizá más tarde, pero primero, y antes que nada, quiero destruir los totems Y luego revisar este, a ver si no tiene ningún maleficio, ¿no? A lo mejor, y para quitarle el ruina también, dicho sea de paso, ¿no? Porque, para quien no se... Para quien no sepa No tiene ruina, quitarle el noet Para quien no sepa Esto no es como en Identity, ¿no? En Identity Tienes lo que es el Detention, ¿no? Que es como el noet aquí en Devadaylake Igualito Solamente que en Identity te dura 120 segundos, ¿ok? Te dura 120 segundos Pero en cambio aquí este, en Devadaylake Está atado a uno de estos totems, ¿no? Al finalizar una partida, al final... Al finalizar este... Oh dios, me he vuelto a colgar ahora mismo, ¿eh? Al terminar todos los motores Se activa lo que es el noet, que es como el Detention, ¿ok? Y... Este... Va a durar toda la partida Hasta que alguien rompa lo que es el totem, ¿no? Y si rompes todos los totems Antes... De que terminen todos los generadores Chido, ¿sabes por qué? Porque... Miren por aquí, ¿eh? Porque el... Killer no va a tener noet, como tal Así que... Vamos a estar chill todos Se le pasan heridas a estos tipos, ¿eh? El chupón por todos, ¿sabes? Se ponen a trajardir y ya está, ¿sabes? Oh, shit, la agarra ese tipo, ¿eh? ¡Oh! Ay, no me fastidies, ¿qué? ¿Qué carajos acaba de pasar ahí? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡Qué falsísimo! O sea, no me fastidies ¡No, no me fastidies! ¿sabes? ¿Qué carajos acaba de pasar ahí? No me he visto, no me he visto, pero a la misma vez no me he visto, creo que ha pasado de mí completamente En fin, pero esos son los tótems, ¿no? Por si en el inicio lo preguntaba, yo también al inicio cuando veía a los youtubers decía ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué quita el tótem? ¿O qué cosa que es? No sé, le encanta quitar este... Le encanta amanecer el huesudo o algo, no sé, no Ya más que nada por eso, porque los killers también pueden tener lo que son maleficios como tal Que dependen de un tótem ¿Qué sé yo? ¿Como nana de cazador? Ok, en serio, esta gente... ¿Qué pasa con esta gente? Mira, por aquí hay uno, por ahí al fondo, ¿eh? Mira que hay uno, por ahí al fondo hay otro tótem, ¿eh? Y por ahí al fondo también, ¿eh? Hay tres aquí Creo que cuando se nos serían los últimos ya, ¿no? Como si serían todos Ah, era el fishers, pensé que era el otro, ¿eh? Igual esa gente no se cura ni nada, ¿eh? Les chupa un huevo todo Les chupa un huevo todo, esa gente, no se cura ni nada Anyway Bro, vas a tener que correr, ¿eh? Bro, vas a tener que correr... No, lo siguiente, ¿eh? Corre, corre, bro, corre, corre, corre Oh, ¿ya no hay palés por ahí o no sé qué pasa? Creo que la gente cae muy rápido A lo mejor yo también caigo rápido, ¿no? O sea, yo también aquí quejándome, ¿sabes? Y al final también caigo en tiempo rápido y todo De por mí, ¿eh? Paso completamente de mí, ¿eh? Es que se quiere ir a por los que están heridos, ¿eh? Cualquiera de ellos dos, los dos mueren, ¿eh? El fish y el piercing smile, ¿eh? Cualquiera de los dos muere en el siguiente Aquí, baby Shit, bro, corre Run, bitch Pero cabello en totem, ¿verdad? Soy Pasto Soy una bolsa de basura pegada en la esquina del mapa Patitas, ¿para qué las quiero? Ok, cuidado Porque está el totem, ¿eh? Ese no es novet, ¿eh? Te cuido, ¿qué, amiguita? ¿No te encanta? ¿Te gusta? Igual, mira, creo que no ha traído novet este killer, ¿eh? Como tal Porque no me parece Voy a fijarme en ese totem ahí al fondo Y si está iluminado, ¿ok? Si se prende con un fueguito Es porque tiene el novet ¿Ok? Así que esta habilidad es Buenarda Para poder hacerle counter Ok, si no le he pegado con la habilidad Es porque no tiene novet, ¿no? Como tal O sea Si no le he pegado con el golpe de basilo, digo Porque si le he pegado Si le he pegado con la habilidad Es porque no tiene novet No tiene novet, ¿eh? Yo aquí como tonto buscando este El novet Pero no lo tiene, ¿eh? Bueno En fin, tampoco es tan malo, o sea Pero ya ven, no sé Más o menos cómo es la vaina Con el detective de Tab, ¿no? Y su habilidad Que siempre es bastante recomendable Este Que siempre es bastante recomendable Y abrimos la puerta Y no sé dónde rey Se da otra puerta, ¿eh? ¿Por qué hay esa escotilla, eh? Si me escopo por la escotilla Me la marco, ¿eh? Otra puerta, ¿dónde está? Que no la veo ¿Dónde está la otra puerta? Que estoy ciego No la vi al final, ¿eh? Oh, Dios Me voy a morir por esa estupidez Ok, está por aquí la puerta Bro, ¿a quién está siguiendo? ¿A quién está siguiendo? ¿Hola? Está gritona, ¿eh? En fin, ya está allí, chicos Segunda partida Le hemos regalado golpecitos, ¿sabes? Porque me da penita Para que tenga que menos Un poquito de puntos adicionales Y demás Por pegar a los supervivientes Ok, chicos Partida con el detective Vamos a ver qué tal, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ulala! Señor francés ¿Qué tenía usted por aquí guardadito? Es que tienes muy mala suerte, amigo El totem este Te ha durado lo que sé yo 15 segundos Inicia la partida apenas Ok, Legion, ¿eh? Shit Shit, bro Es Legion Ok, ha herido las 13 Maldita sea Perra Ok Esta de aquí le tiro, ¿eh? Esta vaina que hice La tengo que tirar Como sea, ¿eh? Como tal Creo que tiene una vaina para Creo que tiene para romper Los pales más rápido Traigo chungo De todas maneras Ok, me hizo bastante bien ¿Quién se acaba de suscribir? ¿Quién se acaba de ser miembro? ¿Sabes? Ni siquiera estoy en directo En fin ¿Quién se hace miembro? ¿Sabes? Mientras estoy grabando Bueno Ah, porque vi un palo, ¿sabes? Eso es lo bueno De Lava Eilac ¿Sabes? Porque no hay una zona Como tal Predefinida No hay zonas Este, bueno En realidad los mapas También cambian Algunos mapas creo que cambian Otros mapas creo que no Si no me equivoco Pero no hay zonas Como tal Predefinidas De pales Que te puedas Memorizar Así que no es como en Identity Que te sabes más o menos La zona Tienes que ir Y demás Y demás Pindas ¿No? O sea ¿Eh? ¿Qué puede hacer ahí? Acabo de arribar a otro amigo ¿Van a quedarse heridos A la partida o qué? Bueno Nos quedamos heridos A la partida Igual nos consiguió herir A los 4 ¿Ah? Que hijo de P Que hijo de P Se te dejan Oh shit Ah igual está muy lejos Igual está muy lejos Yo tengo la fuerza La fuerza interior De Nancy Pesado Vine para aquí Ok Corriendo 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 Seguí de patear la máquina Creo ¿No? En fin Me terminaré encontrando aquí Quizá ¿Te imaginas que lo haga? No lo hace ¿No? Ah pero están Enciendos ese motor de ahí ¿Eh? Mmm Ok ya me he curado Pero de todas maneras Me va a herir ¿Sabes? O sea al final Me va a terminar hiriendo Hay que hacer ese motor de aquí ¿Eh? Con duantes Es mucho mejor Hacer los motores del medio Que hacer los motores Este Y la otra va y viene Cae todavía por ahí Es mucho mejor Hacer los motores del medio Que hacer los motores Este De las esquinas ¿Eh? Y de los extremos Como todo Ah sí Sincero que tenía por ahí Se tira el palet ¿Sabes? Esta gente no se piensa Curar para nada Creo ¿Eh? Mira rompí el palet Tiene que irse por otro lado ¿Eh? ¿Me habrá visto o qué? Bro no estoy campeando bro ¿Por qué eres campero? Tiene familia Esta vaina Esta tipa ¿Lo conoces enfermito? ¿Enfermita? Ulvana Eres una enfermita ¿Sabías? ¿Sabías que eres una enfermita? ¿Por qué haces eso? Demente Van a perder el motor Igual este men se camufla piola El detective Se camufla bien piola Ahí este Entre los motoroles Porque Aparte que traigo el gorro negro Y el soco negro Pues va de maravilla ¿Viene por aquí o qué? Está por ahí loco ¿Dónde hay otro totem? Por ahí Por aquí Esta habilidad de aquí Es dios Esta habilidad de aquí Es buenarda Para evitar cualquiera Este posible ¿No? O cualquier otro maleficio Igual Lo que tuve al inicio Fue bastante suerte Porque literalmente Apareció muy costado La La El totem este Y no sé qué rollos era Sinceramente Sinceramente No tengo ni idea De qué Puñetero totem era Pero Vamos a ver qué tal Holy shit bro ¿Dónde está? Que no le he escuchado La presencia Está por ahí arriba ¿Va? Está siguiendo Alguien por allá ¿No? Sí Está siguiendo Alguien por allá Cuidado Y volvamos a tres máquinas O sea que tampoco está Tan mal que digamos Estamos Vale chicos Hay paja Se acaban de enterrar De que Willyrex Se va a cazar Bueno Va a tener un hijo Mejor dicho No se va a cazar Porque se va a cazar Antes Pero por el tema De COVID No se puede hacer Pero va a tener Un hijo Como tal Se han dado cuenta Chicos Han visto Su Instagram Que lo ha publicado Y ha avisado De que va a tener Un hijo Con su Novia Que lleva conviviendo Ya hace bastante tiempo Como tal Me parece que está bastante bien Creo que tiene 29 años Sobre Willyrex ¿No? En fin Pero me pregunto Cómo le va a hacer ¿Sabes? Porque o sea Tener un hijo Es muy diferente De tener una mascota Como tal ¿No? Porque o sea Creo que tiene mascota Por ahí ¿No? Vegeta creo que tiene un gato Willyrex creo que tiene un perro Ya Una cosa es tener un perro Una cosa es tener una mascota Una cosa es tener un conejo Y será muy distinto A tener un bebé En realidad Porque un bebé requiere Mucho pero mucho Pero mucho más tiempo Mucho más cuidado O a lo mejor Contratará a Nana Que sea Porque Igual creo que Willyrex debe Tener la suficiente Solvencia económica Para poder este Darle todo lo que Todo lo que quiera el niño ¿No? O sea De sobrado Pero Igual o sea Le va a consumir mucho tiempo En su carrera de YouTube ¿Eh? Como si es que se le puede llamar Carrera No va a ser YouTube En fin Pero Igual ¿No? Está bastante curioso En cómo lo va Lo va a tener que hacer ¿No? Porque es una responsabilidad Muy grande Tener un niño Muy pero muy pero muy grande Una responsabilidad Gigantísima Chicos Está por aquí La Por ahí se la alejan No me voy a Soy una bolsa de basura Oh shit bro La puerta está por allá Vamos baby No tiene noved No tiene noved ¿Te hago esto que siento o qué? Cuidado Estoy por la otra Creo ¿No? What the fuck ¿Qué pasa con esta legión? ¿Qué pasa con esta legión? ¿Está loquita o qué? Ah Abre la puerta de arriba ¿Eh? La puerta de abajo Espero que no tenga noved Espero no haberme olvidado Espero no haberme olvidado Menos mal que no tenía noved Ya sería muy mala suerte No que tenga noved Por ahí O sea Hombre Si te he quitado varios tótenos O sea No fastidies Holy shit bro Mira por aquí está la escotilla Protéjame chicos Oh dios mio Miren miren que es esto Que belleza Miren miren como me encanta Se está llevando el pack completo Todos vinieron a protegerme ¿Sabes? Hacer mi pueblo Esto es Team World chicos Trabajo en equipo 10 de 10 Lo han hecho de maravilla Esta vez si el killer Era el rango Equitativo Al nuestro Y Trabajo en equipo 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 CC por Antarctica Films Argentina